Hoy empezamos este vlog con esta hermosura Que hoy a sus 16 meses le encanta hacer sus primeras grafías Ahí anda rayando en cualquier hoja, cualquier espacio que ve ¡Feliz 16 meses, mi amore! Vean la emoción de Isabela, wow Y yo me voy a dar una manita de gato, por eso no salgo Pero ella ya está súper guapísima Vean cuánto cabello tienen y crean que le falta cabello Hermosa de mi corazón ¿Para quién es, mi amore? ¿Para quién es tuyo, papá? ¿Por qué mamá? ¿Por qué culpa es un año y medio? ¡Felicidades, mi amore! ¡Bobo! ¡Dale un abrazo! ¡Ay, mi tío, papá! ¡Bobo! 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 A ver... si ¡Ay, qué bonito, mi amor! ¡Bobo! ¡Bobo! Creo que sin la cosa de abajo, ¿no? Para que quepa ¡Ah, sin el... ¡Bobo! ¡Bobo! ¿Dónde está el pastel? ¿Dónde está el pastel? ¡Bobo! ¿Dónde está el pastel? ¡Bobo! 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 ¡Qué bonita, mi amor! ¡Bobo! No... no lo toques, Chonco ¡Fuerte! 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 ¡Eyy! ¿Ey? ¡Ey! 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 ¡Mmmmm! ¡Ey! ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Sabe rico? No me limpien Bien disfrutado su pastel Chavilla para atrás y todo Oye, ¿con esa blusa te vas a ir a jugar a los juegos? Va, va, va Te limpio ¿Quieres más? No, ya sí, ya no Y pues tan palagosillo ¿No? ¿Sí o no? ¿No? Ah bueno ¿Lo guardamos para después? Sí ¿Sí? No Hola, pues ya estoy decente Ya puedo salir ante ustedes Este... Y sí Estamos esperando a Jonathan Fue al gimnasio Después voy a ir yo Ya noche, noche, noche Ahí voy Y... Lía tuvo cambio de outfit Porque vieron cómo terminó la otra blusa Y toda ella la tuve que enjuagar Etcétera Entonces yo me planché el cabello Y ya andaba medio Pintadilla Pero como voy a ir al gimnasio No me maquillé así súper bien Y vamos a llevar al día No sabemos si al parque Al Chick-fil-A O sea, como que No haga calor O sea, en un lugar donde haya aire Pero la vamos a llevar a algún lado No sabemos a dónde Tal vez vamos a las crepas No sé por qué comimos pastel No sé, la verdad Este... Ya verán en un ratito Pero... Eh... Muchas gracias Muchas, muchas gracias Porque me estaban mandando mensajes en Snap En... Instagram Le subí un videíto chiquito Del... De este video De este vlog Muchas, muchas gracias De verdad que Uno a veces no se da cuenta De lo bendecido que es Porque tienes salud Porque tienes Gracias a Dios Comida en tu refrigerador Pero... Es algo que se debe de Festejar Y de agradecer Sin duda Porque... Gracias a Dios Lía nació con mucha salud Se ha enfermado de cosas bien leves Pero... Hay niños que tienen Enfermedades De verdad Feas Entonces Por eso nosotros tratamos No lo hacemos cada mes Este... Hay meses que pues De plano O estamos ocupados O se nos va la onda O así Pero cuando podemos Le celebramos a la chiquita Y así será hasta No sé Hasta cuándo Pero... Sí Entonces Pues estamos esperando a Jonathan Y vean esta niña aquí Cuidado Te pegas Se durmió Así que Creo que no la vamos a llevar A jugar a ningún lado Luego voy a ir al gimnasio Y pues ya Cambio de planes Me puse a ver una película Veando Mi favorita Hola Déjenme le bajo Ya Vengo regresando del gimnasio Lía se durmió Entonces Creo que sigue dormida Le pregunté Jonathan Hace como media hora Y me dijo que seguía dormida Así que creo que ya Hasta mañana se despierta Entonces ya no podemos Seguir festejándola Así que No sé si voy a dejar Este vlog Como que ya Así O seguirle mañana No lo sé Depende de cuánto haya hecho Este Si no va a ser un vlog Cortito Pero Les voy a seguir grabando vlogs Les iba a subir Del fin de semana Fuimos a la isla del padre En Snapchat Vieron Perdí los videos No sé Mugre teléfono Mugre iPhone Mugre Apple Compré 50 GB de memoria En la En el iCloud Y están ahí Pero a la vez Como que no los puedo descargar Es un show En serio Un show Y luego conecto el teléfono A la laptop Para poder pasar los archivos Los clips Y dice que no hay nada O sea Y los estoy viendo aquí En el teléfono Pero no sé Es algo tan complicado En el Galaxy Si En el Samsung Era Todo podía pasar Todo podía transferir Tal vez cambie de teléfono Porque eso no me gusta Para nada Pues ya llegué del gimnasio Lía sigue dormida No quiso festejar Ella con el pastel Tuvo De hecho yo pensé Que iba a andar Como toda ¿Cómo se llama? Hiperactiva Por el chocolate Pero Normal Ahí está el hombre Jugando Play Que tenía Bastante Que no jugaba Mucho Mucho Desde que nos cambiamos Desde antes No sé Muchos meses Seis meses No sé Nada más Cuando nos fuimos de viaje Lía y yo Compró un juego Y pues estaba jugando Y no había jugado Desde que llegamos Hasta que Lía Está dormida Y Me tengo que bañar Porque si sudé Pero no quiero Ya hice el lonche Y pues ya No sé si le voy a seguir mañana O lo voy a cortar aquí Pero Si ya no le sigo Buenas noches Días Tardes No sé a qué hora Vean este video Y voy a ver cuánto grabé Si grabé Más de 5 minutos No subo Entonces ahorita voy a ver Pero bueno Bye Y hasta Otro vlog